Bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, How to Como. En esta oportunidad te enseñaré a cómo cerrar sesión en mi cuenta de Facebook Messenger en todos los dispositivos. Debo mencionarte que debajo en la descripción de este video encontrarás un artículo donde tendrás toda la información relacionada a este tema, por eso te invito a que ingreses y te enteres cómo se hace. Como seguro ya sabrás, mediante la app de Messenger es posible comunicarte a través de mensajes con tus amigos ya agregados en la red social Facebook, pero sin tener que acceder a esta última. Y es probable que hayas notado en distintas ocasiones que al iniciar sesión en algunos dispositivos, esta puede permanecer activa si no la deshabilitas o cierras directamente. Y tanto Facebook, Messenger como otras redes sociales cuentan con una función que te permite visualizar la sesión. la sesión es iniciada en todos los dispositivos y si deseas culminarlas. Para lograr este procedimiento tendrás que seguir una serie de pasos que te mostraré a continuación. Si lo vas a hacer desde la aplicación del móvil, en primer lugar vas a ingresar a la aplicación de Messenger. Y una vez estés dentro, vas a presionar en la foto que está en la esquina superior izquierda. Aquí tendrás que deslizar la pantalla hasta encontrar la opción de configuración de la cuenta e ingresas en ella. Esto te llevará a una nueva pantalla. Selecciona Seguridad e Inicio de Sesión en la pestaña de Seguridad. Verás un apartado que indica dónde inicias esta sesión. Pulsa en Ver Más y aquí visualizarás los dispositivos en los que has iniciado sesión con tu cuenta. En la sección inferior hallarás un botón que indica Salir de todas las sesiones. Pulsa en él y luego confirma si arres la sesión en todos los dispositivos y eso será todo. Si lo vas a hacer desde la versión web, vas a dirigirte al sitio oficial de Facebook e inicia sesión si aún no lo has hecho. Ahora da clic en la flecha que apunta hacia abajo en la esquina superior derecha. Aquí presiona en Configuración y Privacidad y luego da clic en Configuración. En el panel de la izquierda presiona en Seguridad e Inicio de Sesión. Ubica dónde iniciaste sesión y presiona en Ver Más. Presiona en Salir todas las sesiones y confirmas esta acción. Y eso será todo. De esta manera concluimos este video. Espero que haya sido útil esta información. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en la caja de comentarios. Recuerda darle like y suscribirte. No olvides darle a la campanita de notificaciones para avisarte de nuevo contenido. Hasta la próxima.